Si usted, señor Administrador del Sistema de la Secretaría, requiere hacer uso de la información registrada por el educador en el Sistema Banco Nacional de Excelencia, es muy sencillo. Solo siga los siguientes pasos. Ingrese a la página http.doble.slash bancoexcelencia.mineducacion.gov.co slash bancoexcelencia slash login.xhtml, así como aparece en pantalla, y digite el usuario que le ha sido asignado por el Ministerio de Educación Nacional. 2. Usted contará con dos menús que corresponden a Excelencia y Reportes respectivamente. 3. El menú Excelencia le permitirá realizar el proceso de selección de candidatos para una vacante. Para esto, el sistema despliega el listado en detalle de las vacantes seleccionadas, sobre el cual usted podrá dar clic en la opción en la que desea iniciar el proceso. Automáticamente, se realizará la respectiva validación de datos buscando los perfiles más aptos. De encontrar candidatos, se desplegará el nombre del mejor perfil para dicha vacante. Ahora, para seleccionar una vacante, se debe dar clic en la pestaña Candidato. Al oprimir Ver, el sistema despegará la hoja de vida del candidato. Si oprime el botón Preselección, el sistema abrirá un cuadro de diálogo confirmando la preselección del candidato. En este caso, el candidato cambiará su estado a Preseleccionado. Una vez confirmada la decisión, el candidato pasará a la siguiente fase del proceso de selección, por lo que el usuario debe verificar la pestaña Agendamientos. Para realizar el agendamiento, verificación de datos o entrevista a un candidato, usted, usuario o administrador, debe oprimir el botón Agendar. El sistema abrirá un cuadro de diálogo confirmando que este sea el candidato que se desea agendar. De realizarse la confirmación, el sistema desplegará un formulario con los campos a diligenciar para la citación de verificación de requisitos. Al ser guardada la información, se generará una notificación vía mail al candidato sobre el proceso de citación de verificación de requisitos. En el listado Agendamientos, desaparecerán los datos del usuario y estos pasarán a la siguiente fase del proceso, ubicado en Proceso Selección, donde el candidato aparecerá con estado agendado. Señor Administrador del Sistema en la Secretaría, es importante tener en cuenta que, si un candidato proviene del banco porque ya presentó un proceso, este candidato se identificará en la pestaña Candidato con la opción de selección de la columna Banco Chequeada. En este caso, pasa directamente de la pestaña Agendamientos a Perfiles Elegibles. Ahora usted, como administrador y en la pestaña En Proceso Selección, tiene la opción de calificar al candidato de las siguientes tres maneras. 1. Cumple requisitos, quien pasará a la siguiente etapa del proceso de selección, ubicada en la pestaña Perfiles Elegibles. 2. No contactado. Se le enviará una notificación vía mail al candidato, informando que no se ha podido establecer contacto para el proceso. El usuario podrá ser tenido en cuenta para participar en procesos posteriores. 3. No cumple requisitos. Esta calificación no le permite al candidato participar de nuevo en un proceso de selección, ya que el sistema lo bloqueará por tres meses a partir de la fecha en la que fue calificado. En la pestaña Perfiles Elegibles solo entrarán aquellos candidatos que hayan sido calificados como cumple requisitos. En esta pestaña, el usuario tendrá la opción de Seleccionar o Candidato no acepta. En caso tal de quedar seleccionado el candidato para esta vacante, el estado de esta cambiará a Provista, Banco de la Excelencia, mientras el candidato pasará a Estado Seleccionado y será notificado vía mail del resultado del proceso. Si el candidato no acepta la vacante, éste será notificado a su correo y el sistema lo podría tener en cuenta para un nuevo proceso. Ahora bien, en caso de provisión de vacantes por listas de elegibles, concurso de méritos o comunidades indígenas, deberá seleccionar la vacante y registrar por la opción Seleccionar de lista de elegibles el detalle de la provisión de la vacante. Si corresponde a comunidades indígenas, debe marcarse dicha opción. De igual forma, debe tener en cuenta que si la provisión de la vacante definitiva no cuenta con lista de elegibles ni lista de candidatos en el aplicativo, deberá proveer la vacante mediante provisión directa. Pasamos a Agendamientos, donde le permite visualizar las agendas vigentes de los candidatos que se encuentren en proceso de selección. Desde esta pantalla, el usuario podrá editar o realizar reagendamientos de una entrevista. Señor Administrador, seguimos con Banco de Candidatos. Aquí usted podrá encontrar un listado de los candidatos que ya presentaron un proceso de selección y que en dicho proceso fueron calificados como cumple requisitos. Un candidato será eliminado de este listado al ser seleccionado en un nuevo proceso. Pasamos entonces a explorar nuestro segundo menú de reportes. Señor Administrador, la primera pestaña, Histórico Vacantes, le permitirá observar los listados históricos de vacantes provistas por medio del sistema Excelencia Docente. Señor Administrador, debe tener en cuenta que toda vacante que se encuentre en provisión directa deberá ser soportada por la Secretaría de Educación, demostrando que no pudo ser provista por el sistema Banco de Excelencia. El menú Estadísticas le permitirá visualizar a modo gráfico y en cifras el detalle del comportamiento de los procesos de selección y las variables de provisión. El usuario puede ver los gráficos correspondientes a la Secretaría de Educación con la que se ingresó al sistema. 1. El diagrama de barras cuenta con dos ejes que muestran la información por año, eje horizontal, y por el número de vacantes asignadas, eje vertical, de acuerdo al proceso de selección que hayan cursado. Las estadísticas mostradas serán Provistas Banco de Excelencia, Lista de Elegibles, Provisión Directa y Provisión Comunidad que corresponden a los estados de cierre de una vacante. 2. El diagrama en torta, el cual mostrará la información correspondiente a los estados de las vacantes que se encuentran en diferentes fases del proceso de selección. Al deslizar el cursor sobre la gráfica, se visualizará el número de vacantes que se encuentran en ese estado dentro de los procesos de selección. 3. La tabla de información analítica, que le permitirá al usuario obtener el detalle en cifras de cada uno de los estados dentro de los procesos de selección en el sistema. 4. La tabla de talle de vacantes cuenta con diferentes pestañas, cada una con el nombre de los diferentes estados de las vacantes, el cual listará un detalle de las vacantes con respecto a la pestaña seleccionada. 5. Señor Administrador del Sistema de la Secretaría, si usted sigue todos los pasos para consultar la información en el Sistema Banco Nacional de Excelencia, ¡felicitaciones! Cuenta con una herramienta amiga que le facilitará parte de su labor. 6. El Sistema Banco Nacional de Excelencia